Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo directo de crítica a videojuegos en Maryland. Vamos a jugar un poquito a Minecraft, perdonad que cambio aquí, el hoy. Hoy vamos a jugar a Minecraft. Y nada, os pongo la intro del canal y la vamos abajo. Equípate, punto, casco, ponte el flash a la espalda, el cascazo, el parachuter y lánzate a disfrutar de crítica a videojuegos. Nos vamos aquí. Nos vamos de aquí. Fijaros que Mary ha cambiado un poquito la estética. Aquí tenemos el nuevo logo, la nueva imagen que están poniendo ahora, desde hace unos días en redes y en el servidor. Seguimos con la página web habitual. Hasta ahora también hay idea de irla cambiando. Y nada, estamos en la 1.16.4 y este es nuestro directo 285 al servidor. Muy contentos. Y hoy empezamos la temporada de la Capirela, que es el último proyecto que nos han dejado intentar ayudar un poquito a finalizar. Ya se ha puesto un poquito a fecha de reinicio. Se está hablando de que a finales de, para este verano, a finales de curso, de curso escolar, pues ya se podrá hacer el reinicio de mapa. Y entonces, como ya habíamos acabado la Sala Familia y luego habíamos acabado los estudios de Radio y Televisión, pues nos hemos metido ahora a acabar Tapirela. Sí, Tapirela, lo he dicho bien. Nos vamos para adentro. Un poquito esto. Pues nada. A ver, a ver, vamos a saludar. Muy buenas noches, gente de medio. Estos días había poquita gente en el servidor porque está activo MediMods, que es una versión de Medi con todos los mods. A ver qué dice esta gente. Buenas ser, te digo 14. Yo también empecé hace dos días. Yo había empezado hace mucho. Bueno, pues, pues, bienvenidos todos, todos. Voy a poner un arroba. Y nada, veo que me robaron mis ítems. Bueno, no tiene sentido, no le dediqué el tiempo que debía al servidor. Uy, 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 uy. Estaba yo aquí empanado y no estamos a salvo en esta zona. Tengo una zona, si quieren, les paso, Corsi, es en una casa aquí Buenas, Sergi, saluda alfa También ahí Nos devuelve el saludo Está en Jungla, pero con agua Pues nada Está pasando aquí Las colegadas de su casa Parece ser Para tener compañía Bueno A ver, el otro día Estuvimos aquí, un segundito De noche Dejamos aquí algo de tierra La idea era seguir con esta Fantástica Planeación Con este Aplanamiento Estamos aquí Aquí también teníamos tierra Así que vamos a concursar Dime dónde te han robado Ah, es esta alfa Comentándole si Está diciendo que te han robado Puede ser todo Puede ser Puede ser que A ver Me han robado O que básicamente Alguien haya construido Donde estaba Donde estaba Publicado él Uf, muchos mobs Hay mobs ahí Vamos a ir rellenando Dejé cofres en el shulker Que pedí a los reyes magos Aquí estaban Bueno Nosotros vamos a ir rellenando Vale Esta capa Hay que ponerla Luego veremos Si hay que quitarla Pero bueno El proyecto Imposible Tapirus Qué tal chuli Chuli chef Chuli chef Bueno Yo siempre Al final de los mapas Me acabo liando Con Tapirus En el mapa anterior Fue Neo Tapirus Y en este Ha sido Tapirela Mira El santo Tapir Me llama Y como además Queda mucho tiempo Para reiniciar el mapa Yo creo que esta vez Sí que lo vamos a acabar Y sí Al fin y al cabo Los De Tapirus Nunca acaban sus proyectos A ver Yo Que te digo En Tapirus Consideré Que lo di por acabado O sea De como estaba A como Siempre alguien Tiene que tomar De como estaba A como lo dejé yo Cuando dejé el mapa Que es verdad Que lo dejé Sin Sin acabar del todo Pero lo dejé Hasta inaugurado Dejé una pequeña aldea De casitas Útiles Con un alcalde Que se petaba Y la idea era esa Según nos voy a mover Peque A ver Un minutito Un minuto Un minuto Gracias. Gracias. Bueno, si logro terminar Talberg, todas mis tareas y todas mis tareas te doy la mano en lo que necesites. Gracias. Gracias, chuliche. Nada, pues aquí vamos a seguir. A ver, yo por ahora voy a intentar ir acabando esto y luego nos meteremos con las casas. Tampoco tengo muchas pistas de lo que hay que hacer, pero lo que haré es ir haciendo poquito a poquito cosas y si al final pues entra alguien que tenga los planos, pues que me lo pase. Si no, yo iré haciéndolo intentándolo seguir al máximo lo que estaba hecho. Vale. Al final con la broma se gasta montonazo de tierra ahí. Pero lleva todo. Zombis más pesados. Dulces sueños. Disponemos de seguidor de mis proyectos, vamos a matar a este zombi que cae sin ahí. Alguna vez lo que he hecho en construcción es así, estás muy expuesto, te puedes entrar por todos lados, es hacer una cámara oscura, hacer una especie de zona cerrada donde como está muy oscuro el programa, spamea ahí los bichos y entonces te deja un poquito más tranquilo. Si al final hay que hacerlo, volaremos con áreas de día. Esto me recuerda al inicio de la sala familia, nos pasamos días y días solo rellenando. Oigo zombis, yo creo que no me llega a esto. Lo que hay hecho en altura no lo he hecho yo. Bueno, no veo el esquema pero al menos veo que es pared, al menos de entrada es pared hacia arriba, así un poquito plana y luego supongo que he pensado hacerle más decoración y tal. Bueno, por ahora parece que no es regular porque hay como estas ventanas raras. Parece como un ventanal pero tiene esta parte así. No tengo muy claro su función. Ya volví dice Gonzalo. Pues bienvenido. Yo luego también lo que veo, por ejemplo, que le haría falta es una valla, o sea, unas vallas para proteger la zona. No tengo muy claro cómo hacerlas pero yo creo que si quiero estar por aquí o me protejo de alguna manera o va a ser una locura. Entonces seguramente lo que acabe haciendo es hacer una valla de madera, aunque sea temporal, que luego se puede quedar. Pero hacer una protección e iluminar bien dentro y de eso voy a poder trabajar mínimamente. Y ahora aquí entran los modos por todos sitios. Vale. Y este bloque de aquí, esta línea, yo entiendo que será el suelo. Vale. Que no sé si lo tenían pensado. Y de entrada lo que haré es poner, pues, andesita pulida, por ejemplo, y ya está. Tenemos una capa aquí de andesita. Al aminto vía castillano. Venga, se me ha acabado la tierra y aquí queda madera. Y compres. Vale. Vamos a ver. Vamos a trasladar esto. Vamos a trasladar, por ejemplo, aquí. Vamos a sacarlo de ahí. Vamos para allá. Jesús dice. Hola, Sergi. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo llevas el tema? El temario portuario. ¿Qué tal todo? Vale. A ver. Aquí también hice un cofre mío yo el otro día. Con más tierra. Genial. Vale. Tierra. Vamos a ver. ¿Cómo lo llevas? Esto yo entiendo que hay que... Hacer algo aquí. Vamos a bajarlo o algo. No lo tengo muy claro. Por ahora. A ver. Vamos a igualarlo con esta. Y vamos a ir dándole así. Aquí. Uno más aquí. Uno más aquí. Uno más aquí. Voy a esperar para allí. Uy, uy, uy. Y está para. Cuidado, está para. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y aquí esto, a ver. Son tres. Tres de anchura. Tres de anchura. Vale. Diría que está más o menos simétrico. Vale. Esto va hasta aquí. Esta parte la vamos a quitar al final. Hacerlo simétrico. Vale. Uy, uy, uy. Metralleta. A ver cómo está quedando. Vale. Vamos a dar un poquito. Al señor pala. Esta parte. Vamos a bajar un puntito. O la vamos a resubir. Estoy pensando yo, a ver. Bueno, la vamos a ir a la entera. Así. Esto estaba pensado para que quedase aquí. Un poco así como naturalizado. Vale. Y aquí. Una más. Bueno. Esto no está simétrico. Vamos a ponerlo aquí. Vale. Ahora, sí. Lo veo un poquito más como una entrada. De un castillo, ¿no? Lo más realista. Vale. Vamos a seguir con esta parte. Vale. Vamos a seguir con esta parte. Tierra para aburrir. Opa. Ese uno, ahí. Ese uno, ahí. Venga. Epa. Con torches. Con torcheos. Con torcheos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Todo bien, gente. Vamos a ir a buscar ahora semillitas de estas, de los troncos estos que hay ahí al lado. Y haremos una empalizada. ¿Y cuál es el plan con esa estructura tan grande? Pues... Mi idea era... Seguir los planos, pero no me han pasado nada. Ni aforo, ni mensaje, ni nada. Así que... Yo entiendo que es como una especie de castillo. Por la estructura que hay. O sea, lo que hay. Construido ya. Mira. Se puede apreciar que en las esquinas hay aquí un torreón. ¿Vale? Hay una especie de torreón circular. Luego hay una pared ahí. Ahí está. Hay semicírculo. O sea, me da la sensación que tiene la pinta de una... Una especie de iglesia o zona así como de celebraciones. Pero que la han tenido que fortificar. Las esquinas. ¿Veis? Ahí también parece que hay... En cada una de las cuatro esquinas hay esas cuatro torreones. Y... Por la parte... Por la parte de atrás. Yo entiendo que... Si aquí es la puerta, esto sería la parte de atrás. Me da la sensación que es como una ábside. Es una ábside aquí. Vale. Esta parte así circular. Entonces aquí iría el altar. Y yo entiendo que esto es como una especie de... Mausoleo o iglesia. Mausoleo no. Una iglesia como una pequeña catedral. Digo pequeña porque... A ver. Yo después de la sala de familia pues esto es pequeño. Pero... Sí que es verdad. Que en la sala de familia yo tenía una... Una... Pauta, ¿no? Para seguir. Y aquí no. Entonces, bueno. Intentaré... Intentaré ir esperando y hacer paenas menores. Hasta que me den... Los planos... Y lo que tenían pensado hacer. Y... Y haré... Lo que pueda. Si no me dicen nada, pues... Haré lo que... Lo que me salga, ¿no? Me han dicho que sí. Que adelante. Y... Me comentaron eso. Que me tenían que pasar los planos. Pero no me han dado nada aún. Pues bueno. Me encuentro un poquito atado de manos en ese caso. Así que ya os digo. Ahora estoy intentando darle ese punto básico básico. O sea, de relleno. Ahora aquí acabaremos de rellenar esta parte. Y... Ahora... Ahora haremos la parte de... Dejar el suelo encima de esta tierra. No sé si tenían ya hecho el diseño del suelo. Pero... Como veo que solo está tirada la pared para arriba. Pues me... Me da la intuición de que no. De que no tenían pensado el suelo. Así que... Haré un suelo... Por ahora muy básico. A falta de saber dónde van las columnas y esas cosas. Pues... Haré un suelo para... Básicamente para que no esté tierra. Y... Luego voy a ir hacia las casas. Después de hacer este suelo... Aquí vamos a rebajar esta parte. Esta tierra aquí. Esto cuela todo. Y aquí irá... Pues ese... Mira, hay un creeper ahí atrapado. Y entiendo cómo está este suelo aquí. De tierra. Y entiendo que el suelo va a esta altura. Pero bueno... Eso es... Más bien relativo, eh. Aquí no tenemos... A ver qué tenemos aquí. Tenemos algo de piedra. Pero muy poquito. Vamos a ver si nos han dejado algo más en los cofres que habían por ahí. Y mi idea también aquí es poner... Empalizada o algo y... Y... Amurallar esta zona. Ahí creo que estaban los cofres con objetos. Un segundo. Que encontré el otro día. Estaban más bien vacíos, eh. Tierra y tal. Tierra y tal. Ahora he fundido toda. Piedra para la catedral. Es una catedral. Bueno, no hay nada. Aquí realmente está todo más vacío. No es vacío. Bueno, no más. Bueno. Me da la pista de que es una catedral. Y poco más. Pues haremos la catedral... La catedral de tal del tapín. Es una catedral... Uy, dos endermans ahí encima. Bueno. Vale. Materiales. También había un cofre ahí al lado de esa especie de caseta de... AFK miento. Vamos a... A ponerme aquí dentro. Dice... De hecho también habría que retocar las casas porque son... Un... Ni puertas tienen. No, claro. Bueno. Yo lo que haré es... Pues es lo que te digo. Ir poquito a poco haciendo cosas menores. Y... Llegado el momento pues tiraré. Iré tirando, iré tirando hasta que... Ya no... No puedo hacer nada más. Y digo algo así. Construiré. Ya está. A ver aquí qué hay. Aquí no hay nada. Muy bueno. Estas casas por ejemplo... Hay una... Creo que el otro día vi una... Con suelo y tal. Le puse yo el suelo de madera. A ver dónde estaba. Está... Está por poner. Esta de aquí que tiene la puerta. Creo que yo le puse el otro día el suelo. Estaba hecha así en el suelo. Estaba... Estaba en fase de ponerle el suelo, ¿verdad? Lo dejé así. Bueno, pues... Vamos a poner ese material. Esta es un poco la casa... La casa más básica. Pero que está... Más acabada. Entonces... Veo que está esta estructura así. Y aquí ya la pondré el suelo. Y bueno... La dejamos un poquito más acabada. Pero el resto de casas... Hay que no tienen tejado. Hay que no tienen ventanas. Hay que no tienen puertas. O sea que bueno... Vamos a... También hay que ir iluminando un poquito todo. Está todo sin iluminar. Aquí... El supermercado. Se supone que esto es la zona del... Bueno, está... Está sin acabar. Si quiera sin acabar. Y es ir haciendo cositas. Pero por ahora... Hacerme cargo de esto es una locura, pero... Bueno... Poco a poco irá quedando... Cositas más hechas. Más finalizadas. La zona más protegida. Más iluminada. Y esas cosas que... Hay que ir haciendo. Y yo tenía pensado... Hacer un poco empalizada aquí. Básicamente porque si no todos estos mobs... Te las vas comiendo todo el rato. Aquí había algo de comida. No hay más lo que hay. No hay ni comida. Madre. Hasta la oyes. Peñi. Me quemo. Bueno. Ese no. Ese segundo espadazo no entró. Y básicamente... Pues eso. Hacerme un poquito cargo de la zona. Y... Por ejemplo estas no tienen paredes. Están puestas así. Todo esto está sin... Sin hacerse. Esta parte sería la parte que está más hecha. Aquí hay como unos grandes hornos y tal. Veo que en el suelo han puesto piedra roca ahí fuera. Y aquí... Todo el hierro. Aquí parece ser que hay maderas. A ver. Para el suelo yo utilizaría... Los de abeto. Por ejemplo. O... El rolo oscuro. Vamos a ver. Me voy a llevar un poquito de abeto. Y un poquito de rolo oscuro. Quizá hacemos algún dibujito. O algo. Y vamos a llevarnos las puertas. Y vamos a ir... Haciendo un poquito de cosas también en las casas. Pero... Antes... Blotes... Blotes de roble veo que hay poco... Más bien pocos. Y lo que vamos a hacer es... Aquí no tengo ni portal ni nada. Es esta montaña que hay aquí. Este sin sentido. Esto es ¿para qué está aquí este? Esto... Esto es ¿para qué está aquí? Para... Para liarla. Hay hombre Cosas como esto ¿Esto para qué? Para dejarlo tal cual Ay hombre Qué pesados Ahí hay agua Está lejos el agua Qué pesados Hay que Hay que protegerse Esto no puede ser Pues vamos a ver si había aquí Algún brote Que sea de roble Mira, brote de roble Vamos a empezar por esto Hachazo Y esto también puede Vale Venga Señor Salinas My God ¿Dónde vas tú arquero? Que te vienes aquí Y te vienes arriba Ipa Ipa ¿Me has dado? No Pero si te da Otro arquero Esquivo Esquivo No me esquivo Hay el creeper Bum Quiero aguantar el creeper Y esto ¿Qué hace aquí? En la que te pides Pesado ¡Cuidado! Ahora que me está atacando un enderman Me pones el cuidado ¿No? Mira Toma Fuera enderman Arañita Tengo todo El cuidado de Fran El enderman Olvo 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 Vale Va Vamos a empezar A plantar Tronquitos De roble Aquí mismo En esta línea Vamos a hacer un poquito De perímetro Que esto es una locura Venga Hasta aquí hemos llegado Vale Este tronco No servirá Vale Vamos a limpiar un poco Mobs que hay por aquí La bruja A ver Por aquí ¿Qué hay? Esto está por acabar Parece que había pensado Cómo hacer un segundo piso Y por aquí atrás ¿Ya tienes las mistias durmiendo? Pues sí Sí Fran En la habitación Los dos están Hielo y raro Vale Yo entiendo que esto llega hasta aquí ¿Vale? Entonces Vamos a tener que hacer un poco de Empalizada Mira Hasta aquí Mira Ahí veo un árbol que está medio cortado Sí, sí Todo súper bien Flanders Sí Esto Esto le queda Esto Y te cuida Vale Ahí veo un bloque Que tampoco debería de estar ahí Alguien que ha salido con este bloque Que es lo que llevaban por encima Ahora vamos a quitar así Ponemos un poquito de tierra Y mucho mejor ¿No? Tampoco costaba tanto Pajaritos Lo ponemos así Ya está Y ya está Vale Vamos a ver si ha crecido alguno de los troncos que hemos puesto ahí de roble Veo que no Esta caseta AFK era A ver, no van a crecer porque tiene este aquí Así que vamos a pitar a este O a este Ahora quizá Sigue crezca Y este Sí A ver si crecen Nos dan hojitas ¿Qué andas haciendo ahora? ¿No cambian ya de versión? Pues estamos en ello Entonces Esta asignación Esta Pedí Pedí Tres proyectos Para ver si me los reasignaban Que son proyectos que están Un poco abandonados Y están en media Se acaba medio acabar Y al final De los tres Pues me dijeron Que este Adelante con este Y es con el que estoy Por eso he cambiado el hashtag Y he puesto Tapirela Hashtag 1 Tapirela Estamos en el 285 De directo De directo Del general Y esta es la sexta temporada Que es la temporada Que estamos haciendo La Tapirela Y básicamente Tenemos aquí Una faena De locos Pero poco a poco Se va haciendo Se va haciendo Tenemos cosas En varios sitios Teníamos que hacer Un almacén Teníamos que hacer Un almacén Y varias cosas Pero bueno No sé bien No sé bien Bien Qué Qué hacer primero Por ejemplo Aquí está Esta casa grande Se supone Que será Como una especie De almacén O de supermercado Provisional Entonces Aquí pone Pollería preparados Bueno Pues Aquí Voy a hacer El almacén ¿Qué os parece? A mí Me parece Muy bien Me parece Muy bien Y vamos a utilizar Pues por ejemplo Tablones Ya sé que no es Lo que toca Pero Bueno Vamos a buscar Lana blanca No sé de dónde Han sacado Tanta lana blanca Y tronco de roble Para hacer Todo esto Estoy viendo Que esta casa Tiene una Tiene una estructura De tronco de roble En cambio Las casitas Las otras No O sea No tengo muy claro Si hacerlo así O así Bueno Entiendo entonces Que Puedo darle Un puntito Diferencial Tampoco demasiado A ver Se diséntrate Aquí alguien Hice una Escalera de tierra A ver Estaban haciendo Esta parte Desde aquí Arriba Hay otra casa Por hacer Hay otra casa Hay que poner Tejados No si Faena Infinita Ha crecido Un árbol Vamos Ahora yo voy a dar Con esto A ver Si me da Alguna Algún brote más A ver Tengo hueco Si Tengo hueco Voy a dar con la mano Estamos en precario Aquí Sin brote Uy Acaba de crecer algo Al ladito Mira Me ha dado un brote Y Dos brotes Esto va a ser ya En la locura Y palos Van a dar palos Venga 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 Tres brotes Vale 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 Venga 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 Para esto Hay todo tipo De teorías Hay gente que dice Que mejor dejarlos Siempre dejar Que las hojas Se rompan Solas Yo le doy Mira Me da otra Otra Cuatro Llego ya Venga Esto fuera Que haya crecido otro Al final Por eso quedará Una Un murito De De roble Una especie De De valla Empalizada De troncos De roble Y además Sin tener que ponerlos Simplemente Plantando Y que vayan creciendo He empezado con 15 brotes Y esos 15 brotes Pues saldrá Toda la empalizada Vale Ahora que tenemos Cinco más Venga Ese último Aquí vamos a poner Me voy a ir a tierra Ahí Bueno Poquito Poquito Me ha salido Que otro Bueno y esto es la fiesta Va y cosa Buenas noches Que tal Bienvenido al directito De hoy Estamos con minecraft Es por pasar Y por participar En el chat Se va girándole Y este Roble oscuro Lo vamos a utilizar Para Aquí empalmar Empalmaremos Genial Aquí estamos Pues nada Bienvenido Vamos a plantar Vamos a plantar Un tronco Aquí A ver si crece ahí Y nos hace la curva Vamos a hacer un poco La curvita aquí Y esto ya Aquí lo cerraremos A mano Más brotes Brotes Hoy Fran Estás por ahí ¿Tú qué tal Seis? Pues mira ¡Haduken! ¡Haduken! Me asusto Me ha pegado Pues la verdad Es que Tranquilo Haciendo un proyecto Nuevo Y Con ganas De ir haciendo Cositas nuevas A ver A ver Y de buen Buen Se parte Buenísimo Me está Asustando ¿Eh? ¡Haduken! Me asustéis ¿Eh? Como os asustéis Y como por las noches Aquí me están atacando Más que otra cosa Pues he empezado A hacer una empalizada Para protegerme Y dice Sí, dime No, te preguntaba Que hoy ¿Qué ibas a hacer? Que ibas a darle Directito A partir de las 12 Ya sabéis Que nos pasamos Un poco el canal Con Fran Así que luego Estáis con él ¡Cuidao! ¡Cuidao! No me asustes Me goza Ahora ya Te tengo fichado Y ya me has asustado Pero El Haduken Me ha pegado susto El Cabronazo Cuidao Me asustes Mira Ya ha crecido otro Esto ahora es No parar ya Esto es No parar Se está haciendo De noche De hecho Está No Se está haciendo De noche Todo el día Molería más El Haduken Que lo dijese a Fran Lo pensamos Pero quedaba raro Porque lo intentó grabar Y quedaba raro Me dijo Así que Al final Tiene que ser El Haduken Original Haduken En sus directos Él lo repite Y dice Haduken Lo hice bien Yo lo intento Tengo que grabarlo De nuevo Y te cuida Y te cuida Pues aquí ¿A qué le darás Fran? Ah Tsushima Vale Vale Que me lo has dicho Y no te he leído Porque los audios Que hice Se escuchaban fatal Pues nada Esto ya se ha hecho De noche aquí Vamos a iluminar Estos tronquitos Que ya tenemos El inicio De empalizada Esto Formará parte De la empalizada Y nada Mira tenemos ahí Cinco más Vamos a ver si quedaba Algo de tierra Por aquí No queda nada No queda nada De tierra Lo he dicho Madre De hecho Vamos a hacer El tema De la El tema Del almacén Vamos a hacerlo Así un poquito Temporal Entre comillas Diferente Aquí mismo Vamos a darle Un poquito De cañita Rápida Podemos A ver ¿Dónde estaba Lo más sencillo Que había aquí? Estaba Ahí atrás Encima me atacan Dios mío Porque no tengo Fama aquí Me atacan Me atacan Los mobs Nocturnos Vale Repídes Teníamos una puerta ¿Verdad? Dos Mira Raka Porque yo lo valgo Y esto Esto puede Vamos Alegría Para mí Uy Buah Madre Ya estamos Ya estamos Haciendo las cosas Mal O sea Que el subsuelo No está cerrado Y tapado Madre Yo que soy un manía De eso Madre Pues nada Voy con una capita Al menos aquí Tendríamos que bajar Iluminar Y lo sabes Oh Oh Nivel 70 A ver Que hemos encontrado aquí Una super prueba Madre Madre No quiero saberlo No quiero saberlo Ahí Cerradico Bueno En el chest Y aquí teníamos más tierra Que no me acordaba Más tierra A ver Hadouken Ahora me lo más asustado Pero casi Pues aquí Esto podrá ser utilizado Como almacén Se da al sótano Del almacén Vamos a hacer aquí Una especie de escalera O algo A ver A ver Pala Mira Ya estamos Ya tenemos las claras hechas Ole Que bueno Vale Pues a esta altura Pondremos el suelo Que lo podemos poner Por ejemplo De tabloncitos Tabloncito Para que os quiero Y ahora A ver Y ahora Haremos No si yo me lío Rápido Y la lío Rápido Ya no sé Me quedé sin Sin abeto Vamos a ver Había abeto Allá atrás O sea por más A ver si es por dentro Que es más seguro Es por dentro Que no fuera Zusto Frank Visto Lo de la super Has visto Lo de la superliga europea Preguntan por aquí Me llevo Un stack Superliga europea Dos stacks Me llevo un stack De tablones Y uno de troncos Vale Mira Aquí hay más tablones Pues ahora Más tablones Mira Aquí tengo Un abeto Luego lo plantamos Y esto Luego Todo esto Lo llevaremos Lo llevaremos Al almacén Que estamos haciendo Ahora Dejaremos Ahí todo Yo espero Que no se me enfade Nadie Pero lo único Que haré Será Ordenar A ver Aquí Vale Entonces Vamos a poner Tablones Aquí Y ahora Ahora haremos Escaleras A ver Tenemos aquí Esto Esto no puede faltar Nunca Voy a apretar Las puertas Uy Las puertas Se han ido al carajo No Están ahí Vale 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 Si es buen follón Es buen follón Se va a ver un follón A ver Achita Aquí Ponemos esto Aquí Y vamos a hacer Unas escaleras De abeto Ragata Ragata Venga Y vamos a hacer Una escalera Doble ¿Por qué? Pues porque Mola más A ver Hay que llegar Hasta aquí Entonces quedaría Esto así Esto aquí Este fuera Este aquí Este aquí Este aquí Este aquí Ay Me pica la nariz Esto fuera Ahora Me torchearemos más Vale Pues ya tenemos Ya tenemos Un poquito Nuestra escalera Ahí Mira Justo ahí Y esta Que vino Ya Vale Ah Me pica la nariz Vale Este solo Lo podemos Lo podemos Alicatar Alicatr Alicatr Y aquí Pues podremos Podremos Hacer El almacén De De la zona Todo almacén Que se precie Tiene que tener Un sótano Aquí lo hemos Encontrado Ya hecho Casi De forma Natural Así que Mira Esto recicla Lo demás Son tonterías Pues ya lo tenemos Nuestro almacén Subterráneo Y Y Nuestro almacén En Superficie Esta tierra De aquí La vamos A quitar Al menos Que en el piso De arriba Se vea Ya sé Que es medio Cueva Porque esto Está Tirado Hacia adentro Vamos a poner Los tronquitos De estos Que queden Acorde Con el de arriba Mira Me da mal Así Opa Hay un creeper Ahí dando Dando guerra Y ahí Ahí sí que Vamos a poner Vía tierra Y aquí A ver Un tabloncito Que nos queda más Cerrar un poco Aquí A ver Si se puede Bajar bien Sí Vale Pues Me daría Por ahora Esto así A falta De techo Al menos Ahora ya Nos podemos Medio proteger Cofres Voy a Pasarme un poquito Matando mobs Por aquí A ver Cofres Ey ¿Qué tal XTC? Hola Jamás imaginé Que me pondría A ver Un directo De Minecraft Suerte Que sois brutos Quien se transmite Y Frank Que hace tiempo Que no lo veo Pues mira En un ratito Entrará él En un menos de una horita Lo tendrás por aquí Insecto Insecto Así que Si quieres Si te quieres esperar Un ratito Tendrás a Frank Con Lo he dicho antes Te lo miro para arriba Luego jugará A Al Shushima Estoy con el Goz of Shishima O como se escriba Exacto Pocezo Vamos a retirar Este cofre De aquí A mí no Mira como Crecido la palizada Tenemos faena Mía Como tenemos aquí Cosas varias Vamos allá Por los cofres Creo que habría ahí Más cofres sueltos Vamos a empezar A almacenar cositas En nuestro nuevo almacén Por ejemplo Estos cuatro cofres Me los llevo Y Uff Y aquí había puesto Cosas también A ver que queda Más cofres Pues me los llevo también Vale Vamos a empezar A organizar Buenas Uff En una horita Estaré durmiendo Que tengo que Madrugar mucho Últimamente estoy a tope Pues nada Dale 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 Es por pasar Hoy no puedes ver A tu personaje Uy Uy Dos creepers Uff No puedes ver A tu tancazo Pero Si Está todo bien Vamos a empezar Aquí a poner El almacén El almacén A ver Vale Venga Por ejemplo Por ejemplo Aquí podríamos dejar Empezar a dejar cosas Que no sirven para Vale Armaduras Esto Vale En este cofre De aquí Aquí Más cerca De la puerta Vamos a empezar A dejar Todo el tema De maderas Robles Maderas Maderas Todo esto Vamos a dejar aquí Incluidos los cofres Y el de arriba Vamos a dejarlos Lo dropeado Por ejemplo Aparte de las armaduras Para esto Vamos a dejarlo En maderas Que nos van a ir bien Tenerlo aquí Y luego Vamos a hacer un cofre Con bloques Que va a estar Aquí Y Uy Que susto Un salto Vamos a dejar tierra Vamos a dejar este bloque Vamos a dejar un poquito De piedra Aquí van a ver Los bloques Por tanto Bropeo Cacarrutas Tampoco se viene mucho Todo el tema De maderas Aquí abajo Todo esto Contaría Como dropeo Lo vamos a dejar Aquí arriba Y Esto lo vamos a dejar Aquí Porque luego Quizá para decorar Nos sirva Así que vamos a Vamos a seguir Un poquito Dando Ya esto Empieza a tomar Forza A ver Un momento Que tenía cosas En ender chest Que hay que quitar Por ejemplo Esto No sirve para No se lo he pillado Aquí tenemos Un poquito de lana Más tierra Tenemos tierra A tope Con esta tierra Ahora mismo Ya no la vamos a usar Tanto Ya hemos rellenado La parte que queríamos rellenar Así que la vamos a dejar Por aquí Siempre nos puede ir bien Y A ver Más cositas Esto aquí Esto aquí Vale Seguimos Seguimos Vamos a seguir Con la palizada Que se va a hacer Rápido de noche Y hay que Hacerla crecer Este cofre Poco a poco Vamos a ir quitándolo Aquí también Lo que más me gusta Es el Es la transformación De beseta blue Es buenísimo Exacto Exacto Es buenísimo Bueno Yo voy a seguir Con mi super Empalizada Esto al final Parece que es una tontería Pero Da sus frutos Porque nos va a dar Protección Y vamos a poder construir Con tranquilidad Dentro del perímetro Estar haciendo las casas Haciendo cualquier cosa Dentro Tranquilamente Es que nos va a ir Muy bien Vamos a tardar Unos cuantos días De juego Vegetta al poder Infecto Voy a dar con los brotes A ver si da más brotes Ahí El brote llama brote Vamos a seguir plantando Vamos a dar un montón De palos Que nos servirán Para hacer vallas Pero eso No ha crecido casi Bueno Poquito a poquito Buenísimo Eso El complete Del Del The Witcher 3 Que lo estuvimos Escuchando Durante No sé si fueron al final 90 directos Le pegamos ahí Voy Mira, mira, mira Más brotes Más brotes Vamos, vamos Además Lo bueno de esto Es que cuando consigues Acabar Dices No, que el otro lado También está Y cuando consigues Acabar Ya Ha crecido algún árbol O sea que va a ser esto Hasta que no acabemos De hacer la empalizada No paramos De quitar hojas Venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga 14 más Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Y mira Que tengo Que tengo brotes De estos acumulados Ahí En cofres En otros sitios Pero Y te ha tastado Gracias por esa gestación Por cierto Teguin Isil También Ya tienes Tu bichito En Disgaea Al final lo que hice Fue renombrar Una mantícora Que había cazado Hace unos días Y que no había leveado Y entonces Ahora ya ha empezado a levear Como eres tú Pues la he leveado Bueno Pronto cuando me veas En directito Desde Disgaea Podrás verte Y escucharte Ser nombrado ahí A ver esto Ha crecido aquí Ha crecido aquí Algo más Mira y manzanas También nos dan manzanas Hidratozado Más hidratozado Ah no Es la de antes Esto ha crecido ya El todo Esto ya ha crecido Faltaría aquí Pero aquí No hace Faltarían estos dos bloques Que vamos Los pondremos Aquí faltaría este Vale vamos a seguir Falta este que crezca Aquí A ver si nos dan Algún brote más Estas hojitas sueltas Que se han quedado Por aquí Vale Uy va Ha crecido algo aquí Ahora mismo Flá 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 Bueno Pues ya lo tenemos Chimby Vamos a seguir 21 brotes más Venga el lío Teniendo algo de tío Cuidado Cuidado Que susto Me pega este Dice El chiste Es que no hay chiste Suena mal Triste Pero el chiste Es que naciste Por despiste Mi personaje mola Contándose un chiste Cuidado Entre cuidado El burlo Que me estáis asustando Me estáis dando miedo Mucho miedo Miedito A ver Fuera 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 Mira Ya me ha crecido Ahí más A ver Te estoy disparando Me estáis dando El subidón Ahí De Ajá De mi vida Esto es juguetón Estás tontorrón Esta juguetón Qué tío Qué tío Hoy hay un mono así Mola porque En el En el En el stream En el En el El gestor del stream No veo el símbolo Pero si miro En cambio En el OBS Sí que veo el mono así No No Fran hoy está tímido Fran hoy está jugando Fijo Está diciéndose algo Y No está tento aquí Porque está diciéndose Lo que tiene Es lo que tiene Que tenga dentro Un otro La fiesta La fiesta La hoja Estoy en el Apex Pues ahí ya sabía yo Que estaba sin algo Está en el Apex Pues yo ahora Cuando cierre Fran La publicación del día Voy a poner la de Rise of Robots Que la teníamos hecha ya de ayer Antes de ayer Y le dije bueno A esta semana no Pero a la que viene Y a la semana que viene Y es de noche Así que nos vamos a ir Vamos a ir A hacer almacén De noche Aquí las voy a trabajar Me llevo cositas Me llevo todo A ver si me puedo llevar todo Eso creo que sí Hacha Vale Todo esto ha sido Ha sido reubicado ¿Cómo va el Apex? Cerrar Iluminar Vale Uy, 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 uy Me vienen los bichos Pero yo Son más listos Me voy al sótano Ah mira Aquí hay un poder 3 Bueno Vamos a ver Vamos a recolocar Cositas por aquí ¿Dónde están los bichos? Venid, venid Venid a mí Me he lo manchado Toma 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 A ver Cosas varias Del dropeo Esto fuera Esto fuera Luego aquí Bloques Pues por ejemplo Esto aquí Un poquito de lana Vale Pesado Te voy a dar con la zanahoria En toda la testa Mira, mira, mira Ahí se lo mato Bomba Uy Hay que poner Tejado aquí Mekamin A ver Maderitas Esto Son brotes A ver Los Los palos Ahí Aquí Que hay Armaduras Y tal Podríamos poner Esto también Bueno, hay uno De diamante Cuidado Esto lo vamos a dejar Por aquí Esto lo vamos a dejar Por aquí Más cofres Oye, qué pesados Os vais a morir Solo por mi armadura Me siento No haber podido Estar más tiempo Un abrazo Venga Venga Que tengas buena retirada Ahora sí Buena gente Me retiro Nada Un besazo Gracias por estar por aquí Se hace muchísimo Que estéis por aquí Que sean cinco minutitos Ya me alegra el día Con el abeto A ver Pesados Uno menos Eso te pasa por pesado No puedo estar ni aquí A los demás espectadores Que estéis presentes Me agradecería bien A los demás espectadores Que estéis presentes Que digo Dejo si uno los crea Si se merecen Todo el apoyo posible Gracias Hombre Diga Hombre Gracias Hace una gran labor Se merecen más De que lo siento Lo digo De corazón De corazón Dale cariño Y apoyo Te voy a hacer Te voy a fichar Te voy a fichar Te voy a fichar Vale Vamos a seguir Cogiendo cofres Que hay además Sabéis que estáis En recursos Dice Alfa Esta peña Sabéis que estáis Fuera del sitio A ver Esto Me lo he hecho Llevo todo Esto Esto está aquí En medio Ya no tiene sentido Aquí Esto Uf Aquí hay No me cabe Todo Vale Pues otro viaje No queríamos Hacer una casa En el mundo normal Todavía Para que no se vea Feo Bueno Qué grande La peña Esta Que quiere ser Está en modo modoso Y dice No, no No quiero liarla Qué bueno Al final Tiene aquí un cofre De tierra De full tierra Esto aquí A ver Todo esto es Así A ver Esto es abeto Insecto Insecto Y esto es El roble oscuro Vamos a ponerlo así Un poquito de orden Por favor Sí Cuidaros Venga grande Ahí te vas Por todo lo alto Te vas por todo lo alto Yeple Yeple ¿Quién ha sido El 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 Eres el Viver Del Directo Eres el Viver Del Directo Pues sí ¿Sabes qué ha sido El Viver Del Directo También Aunque no lo hubieras Pagado Además Es el tío Que tiene el nombre Más Uy uy Que lo he puesto mal Tengo el bloc Mayúsculas RD TAKE No es A Normal Y E Yo creo que ya está Eres el Viver Del Directo Y yo me Están pegando Los Otra vez Es Otra vez Qué pesados Pues tenéis que ponerme una cama aquí A ver Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Amapuras Venga A ver Más madera Vamos a Necesitamos más troncos de abeto Vamos a tirar Vamos a tirar a abeto Para arriba Vamos a subir un poquito A esta pared Que va a cagar Uy Toma Por tontorrón Y ese se ha quedado Un anchao ahí Uy Lo he cao A ver Vamos a tirar aquí Una capa más No sé dónde se ha ido Ah mira Está aquí Ese bloque ¿Dónde se ha ido? Pues ahí en medio Uy Lo se ha dado Leñe Qué pesados A ver Los zombies La verdad No me faltaba Qué pesados ¿Queréis poner al siguiente Que saludo en el chat? Poneos a vosotros De mi parte Vivo en el directo Crítica a videojuegos Dice Un abrazo chico Y me ha ido muy por ahí Un besazo pa' ti Que no, que no Que te lo mereces tú Hombre Uy Uy Vaya linche Me ha vengan de pegar Es que cansino Buenas noches Dice Fran Mira, mira Ven aquí Que te zurro Ahora se va a hacer de día Vas a morir Tos Por pesados Muy pesados Y yo también soy pesado Por no dormir Pero es que Cuando estás construyendo Es como muy cansino Tener que ponerte a dormir Oye Que son muy pesados Vale Otro menos Están ahí quemándose A dos Tres Fuera Otro fuera Y otro fuera Que acabo Vale Ya puedo hacer Lo que yo quiera Ay Ahí no A ver si mueren los zombies Ya Por su propia A ver Ahí sí Ahí sí Ahí sí Vamos a pegar ahí Dos filas Y luego te echamos No A ver si llevo al cofre de madera Pues sí He llevado Sin bajarme ahí A los RAM 7 Vale Venga Yo creo que te echo ahí De sobras ahí Hasta demasiado Hola Ahí es de noche en España Aquí es de día Sí Aquí ahora son Las 12 menos Son las 11 y 35 25 minutos Para las 12 Zasto O sea Sí Ya esta noche Hace horas Que es de noche Yo creo que me he pasado De altura aquí Se me ha ido un poquito La pinza Vamos a quitar La buena capa A ver Una capa O dos Vamos a quitar Las dos que he puesto Yo creo que sobran Mira Me gusta como quedan así Esas dos fuera Vale Se acabó ¿Y por qué las he puesto? Pues porque Pensaba que quedaría mejor Ahora no me gusta Fuera 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 La voy a quitar esta La voy a subir Y ahora vamos a hacer Vamos a transformar Toda esta madera En escaleras Para hacer el tejado Yo diría que el tejado Está hecho con escaleras ¿No? Bueno Un poquito así Así medio regular Vamos a ver si Si nos adaptamos A ese estilo 336 Son aquí Dice Judo Vale Ha quedado un bloque Por ahí Mira Ahí se ha caído uno Aquí Otro Vamos a hacer escaleras Teníamos algunas hechas Sí 20 Y Pues un stack más A escaleras Rakata Rakata Vale Casi te me llevo un stack ya de escaleras Así en el tiro Pues Uff Que tarde ¿Eh? Diferencia de horarias Bestia dado Un heavy A ver Bloque Takata Vamos a ver Vale Entonces lo que voy a hacer Es poner el tejado Tal que Pondremos un bloque aquí Y pondremos No No, no, no No sé A ver Sí Sí, sí, sí Lo he hecho bien No, no Este no A ver Ponemos el tejado Ahí Ahí Vale 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 Aquí lo podemos poner aquí encima No Vamos a dejarle un poquito de flequish Dejarle un poquito de flequish O sea que vamos a hacer lo mismo Así Un bloque aquí No No No, no, no A ver Este abajo mejor Ah, sí, sí Takata 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 Además así Cuando llueve La gente se pone de refugía Es que Lo sabéis Aquí También Bloque Y techadito Ti-ti-ti-ti-ri-ri Ti-ti-ti-ri Uy Ti-ti-ti-ri Creo que ahí ha quedado raro Bueno Vale Venga Este fuera Lo usaremos de escalera Takata A ver Aquí Podemos poner uno así Y aquí Repeat No No Ocho horas Dice Un montonazo de horas ¿Eh? La curita Ti-ti-ti-ri Todo esto Para que no me ataque Luego los mobs Para que me pueda refugiar Por la noche Vale Aquí Viene cuando la matan Ponemos un bloque aquí Y No puede No puede No puede No puede Ahora sí Vamos un bloque aquí No puede No puede No puede Y aquí Otro bloque aquí Epa Epa Otra vez A ver No sé por qué Así No me sale Vale Nos quedaría Así Más o menos Irregular Vamos aquí Teníamos escaleras Ahora vamos a poner Vamos a borrar Vamos a poner Las cosas Y ya está Soy yo Nada más O están ocurriendo Bugs raros Dice En el chat Del juego Timpani Pues Pues ni idea Pues Ni idea Vamos a poner Tambulador Tambulador Bloques que se aparecen Eso Parece Dice La Vale Vamos a Reponer Esta Este bloque Que nos ha puesto Bien Dice Pero son bloques Que ya estaban Colocados Pero los PES Desaparecer Bueno A ver La señal Que tengo Dice No sé No Puede ser Un grifeo De hace Días Soy de Latam Yo vivo Lagu Maqueado Qué gente Qué gente Bueno Los acabo de poner Y se van Entonces Tiene Entonces Toda la pinta De Plagueamiento Lo arreglo A ver Vamos a ver Vamos a pegar A ponerle Para arriba Escalería De ahí Es el Es el Aguillamiento Total Según el Loc En esos espacios Nunca hubo Nada O sea El Aguillamiento Total Todo serio Gracias Pobretón Se van a acabar Los bloques En escalera Estoy haciendo Un poquito La construcción A lo loco Pero también Mola Puedo Tejado Así Venga Este aquí Este allá Este aquí A ver aquí O así Vamos a hacer algunas más Esto ha quedado raro así Más bien Bastante raro Porque se ha ido para allá Ahora se viene para adentro Ahí podemos hacer una ventanita Bueno O a esta altura A ver Si yo hago una ventana Aquí Queda raro A ver Si lo pongo Esto No está mal Al menos desde afuera Tiene un rollo Desde adentro Queda raro Pero Ventanitas O algo ¿No? Voy a poner esta ventanita Aquí Una ventanita Ya Vale Unas ventanitas Pues nada Fran Yo en breve Te cederé El mando Del canal Que ya llevo Casi una horita y media O sea que debe de ser Ya Debe de ser cercano Debemos estar cerca De las doce Ya Cuántito de hora Vale En diez minutos Así Si te parece Hacemos ya el cambio Así hago Una horita y media A ver si me toca La arma que necesito Estás ahí Estás ahí En farming ¿Eh? Estás ahí en modo farming ¿Eh? Ahí podríamos poner Cofres O algo decorativo Pero bueno Por ahora Vamos a Hacer más escaleras Cogí un poquito Algo práctico Vale Por cierto Fran ¿Has visto el último capítulo De Falcón? Que no dije nada Porque Es que ni me acordé Y luego lo vi El domingo Entonces pensé En verlo Y luego dije Ah no Me voy a esperar A que esté reme Para verlo Y tal Y hoy lo hemos visto Madre Me han chutado Lo vi el viernes Que te ha parecido No me vais a dejar Construir ¿No? Pero bueno Llevo muchas noches Aquí haciendo el pirata Y esto ya no pasa No pasa No pasa Tiene igual Bueno Pues vale Leñé Qué cansinos Que son los bichos estos Toma Con el H te doy Y a ti con la espada Uno que se ha muerto Con la armadura Guay A ver cómo lo termina Lo vi el viernes Sí A ver cómo acaba el tema Otro muerto Vale Aquí le vamos a dar algo planito Vamos a poner Otro tipo de bloque ahí Esto está quedando Al final súper alto Así que vamos a parar ya Y vamos a poner Por ejemplo Tablones de estos Me lo llevo Un poquito más Y nos vamos a cerrar A cerrojo Por ejemplo Aquí vamos a poner Una capita más Que no se diga Y No me gusta Y aquí a ver Estos tablones Cómo me darían Vale Ya tenemos Chajado Falta bien Una capa De Pero bueno Ya lo tenemos Ya lo tenemos Vamos a hacer aquí Una especie de De Clarabolleo Oh qué bonito Oh qué preciosidad Puedo subir al tejado Por aquí Bueno Pues ya lo tenemos A ver Maderas Por aquí Esto Aquí Esto aquí Y nada Vamos a pescar cositas Que teníamos por aquí Cofres aún Por vaciar Por ejemplo Ese Este cofre ya Me lo llevo entero Rata rata Esto afuera Y esto afuera Ya me están atacando Los zombies No Qué cansino Hay que acabar La empalizada Chicos Si no Aquí no se puede estar De noche Joder Falta Bastante Empalizada Uh Mira lo que viene por ahí Un zombie Uy Unos pocos zombies vienen Bueno pues vamos a nuestra casita Nuestro almacén Vale Y desde aquí vamos a matar a peña Veni 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 Vale ale 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 Alegría alegre Vale ale ¿Dónde vas mi niño? Vale ale Mira me han pedado la puerta Que tan pedor Esta puerta se vuelve a poner Cuando os mate a todos Uh Tengo un montón de minis Oh my god Corre Selti ¿En serio que me mataran los minis? No me matarán Me matarán No haber dormido Soy un petado Come Uno está curado ahí ¿Eh? Madre Me la están liando A ver Cofres aquí Aquí Drog varios Aquí Semillas Más semillas Buf Más carne de zombie Más pollo Más semillas ¿Qué te pides? Tengo una con una espada ahí ¿Dónde vas? Espadoncho Espada de hierro Perdición de las artrópodos Vale Esto aquí Y esto aquí Esta espada la dejaremos por aquí Algo de hierro Más carne Más carne de esta De zombie Bloques no Aquí tenemos algo de florecitas Bueno Y setitas Venga No me rompa la puerta Vale Se va a hacer de día ya Pesadilla A comer Hay que poner vidrio En las puertas En las ventanas Y no menta los bichillos Pequenillos No teníamos nada de vidrio Y arena tampoco Teníamos Joder Joder Ay 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 Se están muriendo ya Los bichos Pero se han hecho de día ya A ver Pues vale Algo de experiencia Para mí ¿Dónde vas tú? Perdón Vale Para mí El drop Vamos a seguir Con la empalizada Un poquito más Y ya en breve Haremos el change Con Fran Uf Se ha crecido la empalizada Madre Que locura Venga con un palo Le voy a dar Bueno Pues algo de empalizada Está creciendo O sea Acá están las antorchas Que tenemos Para iluminar La zona de empalizada Y ya luego Será iluminar Los interiores E ir saneando La zona Ahora al menos Le damos una casa Un almacén Y luego Teníamos una casa Que queríamos ponerle El suelo Pero al final No sé si la hemos puesto Pero bueno Más adelante En el próximo directo Ya Seguiremos ahí Y vamos alternando Faenas Como esta empalizada Y cosas menores Para ir Ir acabando Y dejando La cosita Ya lista Vale Aquí He crecido Bastante Vale 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 He crecido Casi todo Está Esta parte Limpia Luego la parte exterior Si queda Con hojas Pues O vale Tenemos ahí 12 Mira Acaba de crecer Uno Ahora Apliz Ahí 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 Hay que Verrote Buenísimo Bueno Pues esto Está bastante Bastante Bien Voy a mirar Un poquito Por aquí Un poquito Por aquí Un poquito Por aquí Vale Y vamos a poner Alguna más Alguna no Todas las que tenemos A ver Aquí estamos llegando Ya prácticamente A la parte Esta de la catedral Así que lo que haría yo Es tirar hacia allá A ver si podemos Hacerlo desde aquí Vamos a hacer La curva aquí Vamos a plantar Así Línea recta Por aquí Dejando esta parte De los cofres A salvo Vale Y básicamente Llegaremos hasta aquí Haremos Esta esquina Pero bueno Ahora ya hay una buena Una buena zona segura Vemos que por este Todo este lateral Pues poco a poco No entrarán los mobs Ya Que ya es mucho Y faltan algunos Pero bueno Crecerán poquito Poco Y nada A ver que ahorita es Mira A las 12 En punto Os voy a dejar Con él Y con su Ghost of Shushima Perdón El gas de la Coca-Cola Con su Ghost of Shushima Así que me voy a despedir Al chat Bueno Bueno gente Lo voy dejando ya Muy buenas noches Noches Nada Un besazo para todos Fran estás por ahí Bye Y se te imparé Déjame dos minutos Que acabo esto Perfecto Fran Pues nada Yo voy haciendo el cierre Y tardaré eso Un par de dos minutitos Dice ¿Qué hora es en España? Pues Justo ahora Las 23 59 De la noche Como cenicienta Pues ahí Me voy Pues nada Vamos a ir saliendo A ver La cosa Va mejorando Aquí en Chile Son recién las 6 De la tarde Qué locura Y nada Vamos a hacer aquí Un cancelar Y os voy a enseñar Un poquito La evolución Fijaros A ver si os lo puedo enseñar Ahora Foro de Mary No Capturas ventana A ver Un segundo Este Fijaros que pedí Pedí 3 reasignaciones La primera era Era esta Que es Odelot La segunda Es la que estamos haciendo Fijaros Fijaros como estaba Cuando yo hice La petición Este es el camino Aquí está Aquí estamos haciendo La palizada Y fijaros Como estaba La parte Del interior De la De la Catedral Además esto de aquí No se aprecia Pero está volado Está en el aire Entonces Bueno Y esta es la de Hogwarts Que Por suerte Al final Esta No es la que me han dicho Que sí Porque esta es muy difícil Que era simplemente Hacer la decoración De interiores Que es muy complicada Y nada Os enseño ahora Cómo está Cómo está quedando Lo que hemos hecho Así le doy un poquito De tiempo a Fran Para que Para que acabe de entrar Os enseño un poquito A ver Está aquí arriba Esto está Aquí está Hogwarts Y fijaros que está aquí La gran encomienda De la Tapir La leda Que es la que estamos haciendo Fijaros que Bueno Aquí hay un poquito De carga De chung Fijaos que aquí Ya se ve Como está ahora En cambio Más cerca Pues Bueno A veces carga A veces no Aquí Fijaros que ya se Ya está Se ve la empalizada Que estamos haciendo hoy Cuando quieras A pecho Algo pipí Y tal Perfecto Fran Y aquí se ve La casa Que hemos hecho Hoy El tejadito Que hemos hecho hoy Que queda así Un poquito raluno En la esquina esta Pero yo creo que está Está resultón Y hemos dado salida A una de las casas Que estaba Fijaros a ver si carga El antiguo No Os lo enseño De la petición Fijaros que estaba Sin nada O sea Estaba solo Como habéis visto La parte del perímetro Y la cosa Pues está cambiando Eso mola Mola que Poco a poco La cosa Vaya quedando mejor Aquí Fijaros que había Esta montaña de tierra Aquí La quitamos Y ahora ya está Todo esto liso Y aquí Toda vez que hemos puesto Esta tierra Para que La estructura No esté volando Estos cofres Están vacíos Pero bueno Hemos hecho un movimiento De tierra un poquito Más arreglado La entrada Y hemos empezado Con la Empalizada aquí Ahora es que está quedando Pues un poquito mejor Un poquito mejor El próximo día Pues seguiremos Seguiremos Haciendo empalizada Todo este largo Fijaros que aquí se ve La empalizada Justito por aquí Hemos plantado ahora Árboles por aquí Para ir haciendo Todo el perímetro Y va así Uy fijaos ahí el cambio Ahí se ve la diferencia Del Antes y el después Bueno un antes Porque ahí se ve Un trocito solo Y en la actualidad Entonces haremos Empalizada por aquí Que además En el deep map No se ve casi Aquí apenas se ve Seguiremos un poquito A este límite Que no se note Aquí se verá Un poquito Porque no hay Tantos árboles Y aquí También se verá Aquí lo cerraré Así a las bravas Y luego Iremos por aquí Y iremos a buscar Un poco Esta parte de aquí Este camino No tengo muy claro Que idea tenían Quizá dejo el camino Este justo Por fuera de la valla Y luego aquí Volveremos a buscar Esta parte Que está Esta cofre Y entonces ya le daremos Aquí Un otro Murito hasta aquí Y luego solo nos quedará Esta parte de aquí Y esta parte de tierra Quizá la quitamos Porque está un poco rara Y básicamente Pues eso es lo que Estamos haciendo Así que nada Os voy a ir dejando ya Os dejo con Fran Y nada Un besazo Me voy ya Aquí Y dice Dale Y nada Os pongo para acabar Os pongo para acabar Una de mis canciones preferidas Y se han entrado Muy bien Y nos vamos con Astral Chain Un besazo Adiós No hacemos right Porque nada En un minutito O menos Fran cambia el nombre Cambia la categoría Y le da Al Ghost of Tsushima Os dejo con Fran Adiós Y le da Y le da Y le da